La radio del maestro Ahora sí, ¿me escuchás Ricky? Te escucho bien, ¿vos? Perfecto, bueno Te voy a presentar, lo tenemos al señor Ricky Palgaday Asociación ASDRA Nuestro querido presidente Al cual tengo el honor también de pertenecer Así que bueno, la gente ya está conectada Ricky, qué placer tenerte acá Bueno, muchas gracias a vos por la invitación A toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando Felicitaciones por AC Music TV Online La verdad que es un lindo proyecto Sé que te está yendo bien, que han pasado varios artistas Que se vienen muchos más Muchos número uno, muchos conocidos Muchos que la gente quiere ver Está bueno porque no siempre La mayoría de los programas siempre van, cantan Y bueno, acá se sientan y por ahí hablan de su carrera De su vida Es como otra mirada distinta De que van siempre a cantar Bueno, acá vienen A hablar más que nada A charlar y a contar otras cosas Está bueno también Es que al artista No solo al artista Porque bueno, hoy tenemos a vos que sos presidente He invitado conductores Que también lo voy a ir haciendo Para que participen y me acompañen Para que muestren sus programas Pero que también interactúen con los artistas que traigo Y así vamos haciendo una cadenita Está perfecto Bueno, le queremos enviar Un saludo a todos los socios de ADRA Que deben estar viendo, escuchando A todos los colegas A todos los compañeros A todos los representantes Y managers de Argentina Y bueno, acá estamos Presente La verdad, Ricky Sabés que yo te quiero Sos un gran amigo Aparte de ser el presidente de ADRA Para mí sos un amigo Hemos trabajado juntos Pero eso lo contamos un poquito después Primero quiero que cuentes un poquito A la gente Hables de lo que es nuestra asociación Dale, ADRA es la Asociación de Representantes De Artistas de Argentina Fue creada en 1963 Básicamente lo que es Una asociación sin fines de lucro Básicamente lo que hace es Nuclear a todos los representantes Y managers Artísticos del país Les da una matrícula Y los convierte en representantes legal En Argentina ¿Por qué? Porque tiene personería gremial Y jurídica Otorgada por el Estado Argentino Entonces todo el socio El manager, el representante El productor O el programador Que ingresa como socio de ADRA Se convierte en un Trabajador legal En Argentina En Argentina Pero también tenemos aval Para vender artistas Fuera de lo que es nuestro territorio también Sí, en todas partes del mundo Obviamente Lo que me refería Que la asociación es para Socios y para representantes De Argentina ¿Y qué le ofrece Al representante De todo lo que es La asociación ADRA ¿Qué beneficios tenemos? Lo más importante Es justamente Lo que estaba nombrando recién Darle una matrícula Convertirlo en un representante legal Yo siempre pongo el mismo ejemplo Es como el electricista Y el electricista matriculado Bueno Lo que te da ADRA Es una matrícula Hay muchos representantes En el país Pero bueno Lo que te hace ingresar a ADRA Es darte una matrícula Y pasas a ser Un representante legal No solo porque te lo dé ADRA Sino Como había dicho antes Porque tiene personería gremial Y jurídica Otorgada por el Estado Argentino No es que es una asociación privada Bueno Además de eso Un carnet de socio Contratos Que tienen validez En todas partes del mundo Un diploma Ingresar a un chat Donde están Todos los socios Donde se sube información Sobre el rubro Presencia en todas las redes sociales Y bueno Y convenios Con otras asociaciones Por ejemplo ADRA actualmente Pertenece a la mesa Multisectorial de la música Donde están Donde pertenecemos Junto a Otras siete asociaciones Está el Sindicato de Músicos La Unión de Músicos Independientes El UMI El Sindicato de Técnicos Escénicos FAMI Bueno No me quiero olvidar ninguna Pero bueno Y obviamente ADRA Eso es muy importante Porque a raíz de eso Por ejemplo El mes pasado Logramos una Una reunión Con el Ministro de Cultura En el CSK Así que bueno En conjunto Siempre es más fácil Conseguir cosas Que por separado Esa es la idea En formar la mesa multisectorial Es verdad Y cada vez Crece más La asociación Alrededor de ¿Cuántos socios Tenemos en todo el país? Más o menos Más de cien Más de cien Actualmente De todo el país Como vos dijiste De todas las provincias Esa es la idea Más de cien Más de cien Y hay gente nueva También que está Queriendo ingresar Hay mucha gente nueva Que está queriendo ingresar Tenemos una convocatoria Ahora hecha En todas las redes sociales De ADRA Para que ingresen Nuevos socios Las puertas de ADRA Siempre estuvieron abiertas Bueno Excepto en la época De pandemia Que bueno Ahí estamos Sin actividad Y aprovechamos Esos dos años Que estuvimos ahí Con esta actividad Parados Para Cambiar un poco Algunas cosas Que no venían Funcionando bien Le cambiamos La imagen Cambiamos La forma Por ejemplo De ingreso Nos actualizamos Nos modernizamos Hoy es todo Vía internet Todo vía mail Todo vía digital Así que bueno Nos sirvió Es separarte también Para modernizarnos Un poco Y agilizar Todo La parte De los trámites Así que Sí, sí Está bastante cambiada Para bien Por suerte Por supuesto Que queda mucho más Trabajo para hacer Pero Vamos en buen camino Para los representantes Que están acá Del otro lado Que todavía no pertenecen A la asociación Vos sabés que en mi Facebook Hay muchísimos ¿Cómo tienen que hacer Para llegar a la asociación? Para pertenecer A la asociación Comunicarse A nuestro WhatsApp O a nuestro mail Solicitar los formularios De ingreso Eso lo completan Hay una serie De requisitos Para ingresar Si querés Los nombramos Son básicos Ser mayor De 18 años Recibir en Argentina Tener como mínimo Un artista Como representado No importa Si es conocido O no De cualquier generación O musical O artístico Puede ser No solo de música No es representante musical Es representante artístico Puede ser de patín De danza Todo lo que Incluya el arte Tiene que tener Bueno como mínimo Un artista Como representado Estar Estar inscrito en la AFIP Tiene que estar en blanco Por supuesto Porque vamos Con toda la legalidad Tiene que tener Es un número Quick Eso básicamente Y completar Los formularios Tienen que firmar Dos socios De ADRA Que estén dentro De ADRA Como aval Para que ingresen No más que Obviamente Abonar Una cuota mensual Que es mínima Que es Como es una asociación Sin fines de lucro De la única manera Que se sustenta ADRA Con la cuota De los socios No hay ninguna persona Que privado Ni dependemos de nadie Solamente de nosotros Y bueno Esos son los requisitos Básicos No es nada Difícil De que alguien Puede ingresar Si cumple con todo eso Bueno se comunica El whatsapp Se comunica el mail Pide la formula ¿El whatsapp Podés decir el número? Si es Actualmente Es el 11 360 80 574 Igual En mis redes Por ejemplo En mi facebook Que es Ricky Pagalai O en el facebook Alejandra Ahí siempre estamos Publicando cosas de ADRA Están los números De teléfono El mail Todo Y bueno Solicitan los formularios Ahí Los completan Los envían Y bueno De eso después Va a aprobación De la comisión directiva Está integrada Por 20 socios Y bueno Ahí entre todos Se decide Si la persona Reúne los requisitos Para ingresar Perfecto Ya tengo ahí Hay varios ahí A los que le tengo Que poner el autor Fotógrafo me dijeron Son varios Ya tenés dos Que están esperando Que le firmes Tengo dos o tres Ahí Si, si Bueno Ojalá que ya Esta semana mismo Ingresen Si, ya tienen El ok Esperemos Esperemos Aparte quiero contarles Este Como nos Como se reúnen Todos los socios Y Algo que este año Fue diferente Que se nombró A un miembro Honorífico Si Por un lado Es una buena noticia Por otro lado Es una mala noticia Pero ahora Lo vamos a explicar Por qué La primera vez Que se nombra Un socio Honorífico Fue en la fiesta De fin de año Es hace todos los años En Adra En la segunda semana De diciembre Se nombró Al socio Jaime Kass Hacía más de 30 años Que estaba como Socio en Adra Y tuvo un Fue presidente De Adra Él también En un mandato No recuerdo bien El año Pero creo que Era en el 2003 Al 2005 Así que bueno Fue un expresidente También Además de socio Bueno Se lo nombró Como socio Honorífico Estuvo bueno Porque se le hizo Un homenaje En vida Él lo disfrutó Lo compartió En todas sus redes Lo festejó En la fiesta Bueno La verdad Que estaba muy Muy contento Yo hasta marzo De este año Me reuní con él A tomar un café A la vuelta Donde le entregué Su carnet Donde decía Socio honorífico Y bueno Lamentablemente El mes pasado Falleció Por problemas De salud Pero bueno Por lo menos Lo reconocimos En vida Y él lo disfrutó Desde diciembre Hasta mayo Así que sí Estuvo bueno Ya hay también Pensado Dos o tres nombres Para este año De esta fiesta Fin de año De Adra También para Para ir nombrando Hay muchos socios Que tienen más De 20 años En Adra Yo tengo A ver Dos mil Diez años Ya en Adra Diez años Mirá Eso te lo estaba Por preguntar Pero bueno Ya lo dijimos La verdad Que lo de Jaime Fue un momento Muy lindo Emotivo Y como vos dijiste Se pudo hacer En vida Y que siga Ahora A partir de ahora Tener esas menciones Sonolíticas No tenemos dos Me falta mucho Y bueno No se puede adelantar ahora 11 años Creo que llevo en Adra Imagínate todavía Pasados los 20 Ya se puede nombrar Socio honorífico No sé si llego Che bueno Soy socia Y gracias Si si Por qué no Este es el El comienzo El camino Recién Somos jóvenes Es el comienzo Vamos a leer un poquito Acá la gente Que se está conectando Mónica Mónica Cabrera Primero me dijo No se escucha Si Mónica Fue al principio Se me había cerrado El audio Pero bueno Ya está Ya solucionamos Y estamos saliendo En duple Por FM La Mónica De Venado Tuerto Gracias Mónica Cabrera Y a todo el grupo De siempre unidos De la FM La Mónica Muchas gracias Querida Mónica Así que estamos en duplex Murga Los gigantes De mazones Dice buenas ¿Viste? ¿Cómo? Decía un saludo Para toda la gente De Santa Fe Un saludo Tengo mucha gente Muy querida De Santa Fe También hemos tenido Artistas de Santa Fe Vamos a seguir teniendo Si tengo que nombrar También a la gente De Tucumán A la gente De Misiones Infinidades de provincias Y también de otros países Que nos están acompañando Como acá Mi querida amiga Body Queen Más conocida como Mi Sister Le digo yo Que ahora está haciendo Un programa Allá en los Estados Unidos Que se llama Furia Musical Sale todos los lunes De 19 a 20 Y los jueves De 18 a 20 Felicitaciones Body Queen Por tu programa Suenan algunos Artistas míos Otros artistas De Argentina También En este programa La verdad Muy feliz Por vos Querida Sister Burga Los Gigantes De Manzones Nos dice Hola Pedro ¿Cómo estás? Nos dice Alejandra Colacchio Viva la patria Para todos de Manzones Acá estamos presentes Gracias Los chicos de Manzones Jorge Eduardo Díaz Jorge Eduardo Díaz La Pachanga También artista Alejandra Colacchio Dice Saludos a Ricky Y a todos Mucho éxito Desde Uruguay Un saludo Para toda la gente De Uruguay Tengo familiares Y amigos En Uruguay Yo te lo presenté Hace poquito A Taroko No nos sacamos Una foto Creo Mirá Nos olvidamos Pero Vos sabés Una excelente No nos sacamos La foto Nos quedó eso Te sacaste con todo Entregándole Ahí no sé No nos dimos cuenta Ninguno De los tres Que ocurrió Es que charlamos Tanto Fue amen A la charla Que no No pasó Pero ya va a volver Que volvía Dentro de poco Puede ser Que en agosto Tengamos a la Pachanga Otra vez por acá Vamos a ver Qué pasa En agosto Si bien Ahí los iremos a ver Y ahí nos sacaremos Fotos Filmaremos Todo Exacto Dice Mi sister De Estados Unidos Que te la nombré recién Bruni Bermúdez Saludos a Rique Palgaday Buenísimo Ariel Ardile Me creo Ariel Ardile Dice Muy bueno Ángel Gustavo Vázquez De la Mix FM De allá en Misiones Que difunde Todos los artistas De Alejandra Colacchio Más artistas De todo el país Nos dice Genia Saludos Los chicos De la NGVAM Dicen Buenas noches Saludos De la NGVAM Saludos chicos La están rompiendo Gemma Martínez Buenas noches Sale Mónicas Cabrera Dice Que sigan Los éxitos Y Antonio Romero Dice Saludos Para Ricky Y para vos Alejandra Muchas gracias Tenemos unos cuantos Conectados acá Gracias a los que están ahí Vamos a aprovechar para mandarles saludos a la gente de San Rafael Mendoza Tengo muchos amigos allá Tengo muchos amigos allá Tenemos un grupo de Whatsapp Les compartí la publicidad El fly El video Que iba a estar hoy acá en tu programa Así que nos deben estar escuchando y viendo seguro Así que un saludo a toda la gente de San Rafael Mendoza Muchísimas gracias Saludos a Mendoza Yo viví un tiempo en Mendoza Mi hija El papá de mi De mi primera hija De Noelia La cantante Es mendocino Así que tuve el gusto De conocer Mendoza Hermoso Hermoso lugar Tengo muchos amigos Tengo familia Tengo Mi ahijada Valentina Que vive allá en Godoy Cruz Que el año pasado Viajé para el cumpleaños De 15 de ella Tengo muchísima Muchísima más gente A la que quiero mucho La verdad que Es mi segunda casa Mendoza Es hermoso Mirá, acá los chicos de la IGN Me dicen que ellos son De Villa Fiorito Del lugar del 10 Zona Sur Exacto Mirta Gómez dice Buenas noches desde Avellaneda Saludos para toda la gente de Avellaneda Tengo acá a Miriam Martínez Trejo De la llave de tu corazón Y de la radio La más contenta de México Dice Inmenso saludo Sale desde México Aquí desde la más contenta Saludos A tu invitado Muy pronto se viene La llave de tu corazón A este programa también Bueno, bien, bien Entonces Está viendo mucha gente Decía de zona sur De Argentina Y de otros países también Exacto Esto es Mundial Internacional No sale solo acá Tenemos a Mónica Cabrera No No, porque Vamos a hacer Adra Mundial Me voy a cuidar De no decir nada Nada desubicado Entonces Mónica Cabrera Dice Hola Ricky Hola Ricky Dice Mónica Cabrera Te saluda Y Jorge Eduardo Díaz Dice Muy grato momento Pasamos charlando Con Ricky y Alejandra Y próximo viaje Sacamos unas buenas fotos Para mí fue un placer Y un privilegio Conocerlos Dice Venir a hacer Venir a hacer Venir a hacer Y unos shows Si Dios quiere Posiblemente Viene a hacer Algunos canales Y bueno Hacer un poco más De promoción Y si se da Algunas muestras En algunos lugares También Bueno Ricky Ojalá podría estar Para la fiesta De fin de año De Adra Para que vengan A tocar ¿Quién te dice? Todo puede ser Todo puede ser Todo puede ser La fiesta De fin de año Se hace La fiesta De fin de año Se hace En diciembre ¿Verdad? En diciembre En la semana de diciembre Ya la tenés que estar Organizando Ahí Ricky Aparte De la presidencia Y demás Esto también te llevó A tener Muchos premios Quiero que me hables Un poquito Y nos cuentes De los premios Que te Sí La verdad que Me anoté Como Actualmente No estoy participando De ningún premio Pero Sí por ejemplo El año pasado Estuvimos en los premios Candela En noviembre También en noviembre Estuve en los premios Nevado Solidario Que está la gente Que estaba saludando De Mendoza Yo soy la prensa Secretario de prensa De ese premio Allá en Mendoza Voy todos los años Ya te digo Soy Obviamente Soy parte De la comisión Directiva De ese premio Soy secretario de prensa Pero ya son como Mi familia Ya me quedo en la casa De ellos Voy a comer O sea Voy Dos días A la fiesta Y después me quedo Quince días De vacaciones O sea Vamos a excursiones A comer Salimos 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 Vamos a eventos A bodegas Al río A la montaña Como te decía Ya es mi segunda casa El año pasado Estuvimos en los premios Candela En los premios Nevado Solidario Que son actualmente A los que estoy participando Me han invitado A otros premios Pero no No he ido Porque ya he ido Anteriormente Entonces me suena Como que volver Todos los años Al mismo premio Ya es como que No me da a mí Les agradezco Que me invitan Todos los años Pero sí He participado En 2020 2021 En 2019 En 2018 Estoy participando De una serie De premios Que Como te digo Ya ir Cuatro años seguidos Al mismo premio Agradezco la invitación Pero Ya se me hace Como mucho Si Ricky no quiere ir Me invitan a mí Que yo voy No hay problema Estos premios En particulares Sí Bueno El premio Nevado Solidario Oro Sí Porque yo Trabajo Para ese premio Y bueno Y a los Candela Porque es de una amiga Patricio Campo Que si ya Me premiaron En el 2020 Que se hizo virtual En el 2021 Que fuimos a la fiesta Una fiesta Te digo Nada que envidiar Es impresionante Yo quiero Quiero mandarle Un abrazo Gigante A Patricia Ocampo La creadora De los Candelas Que este año Casi me hace morir A mí Cuando me dijo Alejandra Te quiero en los Candelas Y yo dije No Me puse a llorar Como una niña Porque De verdad Para mí El premio Soñado Siempre fue los Candelas Y nunca me lo esperé Aparte Es una fiesta hermosa Comimos Para tomar Para comer Había más de 100 invitados Todos Colegas del medio Nos conocíamos todos Artistas Obviamente Muy conocidos También Hubo shows La verdad Que estuvo Buenísima La fiesta Sé que le costó Mucho trabajo Por supuesto Mucho presupuesto Tuvo la ayuda De la gente Del boliche También Pero la verdad Que sí Estuvo espectacular La gente De Joyadisco Fue un lujo La verdad Que ahí Estuvieron las fotos Los videos Sí Feliz de haber participado Y sé que este año Se va a hacer Año por razón Si son noviembre Este año Que se va a hacer En agosto Obviamente Que ahí estaremos Yo le quiero agradecer Personalmente No solo por la invitación Comentamos que Patricio Campo También es Sociedad de Adra No solo por la invitación Particular que hizo a mí Ella tuvo un gesto Que yo lo quiero decir Que yo sé que no se lo hace A cualquiera Por ejemplo Ella tenía Dañado Desde antemano Desde hace muchos meses Hacer la fiesta La segunda semana De noviembre Yo cumplo años La primera semana De noviembre El 3 de noviembre Cuando ella me dijo Le digo Uy Patricia Yo justo tengo que Me dejar Esa semana Le digo No voy a poder estar Con todas las ganas Que yo tenía De estar Ella cambió La fecha Para que yo Pueda estar La verdad Que eso Esco infinitamente Así que estuve El mismo día De mi cumpleaños Si me cayó la fiesta El 3 de noviembre Festejé al mediodía En mi casa A la noche En la fiesta Y a la madrugada Ya tomé el avión Y me fui a Mendoza Así que Todo hacía las corridas Pero valió la pena Por supuesto Bueno este año Va a ser en agosto Así que más tranquilo Sé que lo está armando Con todo Que va a superar La fiesta El año pasado Así que Ya queremos estar ahí Obviamente Aparte quiero destacar Quiero destacar Que Patricia Ocampo Organiza estos premios Todo a pulmón Todo viene de ella De su esposo Daniel Es impresionante Quien hace un premio Como este No se le cobra nada A los que participan Ella Ella es la que te premia La que elige Es una genia total Así que Gracias Patricia Ocampo Gracias a los Candela Y aparte Pertenece a nuestra asociación También una genia total La señora vos Sí Yo no quería Por ejemplo No quería nombrar A cada uno en particular Porque después se enojan los otros Por eso hice un saludo general En este caso la nombramos Porque bueno Porque hablamos sobre Los premios Candela Exactamente Es así Bueno Le mandamos No se pongan celosos Queridos socios de Adra Que los queremos a todos Bueno Pero te reclaman Después dicen Te sacaste foto con este Con este no Después me llegan los Whatsapp O fui a la oficina Por ejemplo Hay socios que van a pagar cuota A retirar carnet A retirar contratos Y te dicen Uy Me quería sacar una foto con vos Justo no estaba Yo no voy todos los días Por supuesto Tengo también mi familia Mi vida Mis otros trabajos Yo tengo mi agencia artística Pero sí Voy una vez por semana A la oficina A hacer todo el tramiterío Administrativo De llevar las cuentas De estar con La comisión directiva Haciendo todo el trabajo Que hay que llevar En una asociación Que es mucho Que por ahí no se ve El socio por ahí Ve el carnet El diploma Y la fiesta De fin de año Pero no ve que durante todo el año Hay que pagar cuentas Hay que llevar el trabajo administrativo El trabajo contable El trabajo jurídico Una asociación No es No es como un club Hay que llevarlo seriamente Mandar las cuentas al día Las cosas con las FIP Bueno Hay que Hay que trabajar Que no se ve Aparte de todo Nos queda muy poco tiempo Mirá como se pasó media hora Es increíble Ricky Aparte de Ricky De ser presidente Productor de televisión Hemos trabajado junto Que eso quiero Lo quería contar He sido prensa De su programa Que ya TV Show Del cual fue la verdad Un honor y un lujo Participar Y seguir produciendo programas No En realidad no estoy produciendo Le estoy dando una mano A amigos Y a colegas Pero no son producciones mías Por eso No tiene el logo De Ricky Producciones Los programas Ni figuro yo En los créditos Son gente Que yo conozco Hace muchos años Que me caen bien Que les doy una mano Cuando puedo Sin fines de lucro Por supuesto Yo no cobro nada Por eso Lo hago de onda Porque los quiero Y porque quiero Que sus programas crezcan Como hago por ahí También con el tuyo Les doy una mano Pero no son producciones mías Cada cual tiene su producción Ellos son independientes Son dueños de sus programas Y de sus productos Eso lo quiero aclarar Porque no soy ni yo el dueño Ni el productor Ni nada Pero sí Los quiero Me gustan sus programas Les llevo artistas Les doy una mano Para la difusión Lo avalo con el tema de Adra Por ahí sí figura Un spot mío Que ellos por ahí Me lo pasan de onda El de Ricky Producciones Pero no es porque Es una producción mía Es toda producción de ellos Pero sí les doy una mano Por supuesto Son amigos De hace muchos años Excelente Excelente Bueno Le mandamos a Rosita Y a Levea Que son algunos Con los cuales participás No sé yo Cuáles son los otros Pero de ellos dos Bueno Esos dos Universo Musicante Con las luces rojas Y Televisión con Amigo Exacto Les mandamos un saludo Muy grande AC Music Te veo online también El tuyo A los tres Unos Gracias Te quiero Ricky Pasame Pasame de nuevo Todas tus redes Y las redes de Adra Porque tenemos canal De YouTube también Perfecto Mis redes Bueno Mi Instagram es Arroba Ricky Como Ricky Martin Ricky Pagaldai Con Y al final El Instagram de Adra Es arroba Adra Representantes Mi Facebook Personal es Ricky Pagaldai Y el Facebook De Adra Es La página Es Adra Asociación de Representantes De Artistas De Argentina Ahí lo pueden encontrar Estamos En Twitter En YouTube En Instagram En Facebook En todos lados Así que nos pueden encontrar Perfecto Vamos a leer los últimos comentarios Te voy a tener que despedir Ricky No puedo creer Se nos fue la media hora Algo que quieras agregar A esta Algo que quieras Agregar a esta entrevista Bueno La verdad que hablamos de todo De los premios De Adra De los programas Cosas mías Cosas tuyas Yo les cuento Tengo una agencia artística Ricky Producciones Vengo desde 2009 Ya trabajando en este ambiente Así que En el tema musical Obviamente Anteriormente También venía trabajando En el tema artístico Fui actor Fui productor Director de teatro Profesor de teatro Así que En el tema artístico Vengo desde el 2000 Mirá ¿Sabés cómo debuté yo En este Con lo último que cerramos ¿Sabés cómo debuté yo En el ambiente artístico Haciéndole una entrevista A una número uno Tita Merelo Cuando yo tenía 18 años En lo que era antes Pasión de sábado Antes se llamaba Sábado musical Yo era parte del stand De unos chicos Que íbamos ahí Nos daban unas preguntas Para hacerle al Al artista invitado Bueno justo El sábado que me tocó A mí entrevistar Era Tito Merelo Así Empecé yo En la tele Imagínate que ya empecé Sí Muy muy arriba Gracias a Dios Un placer Empezar así ¿Qué te parece? De ahí hasta ahora Hasta acá No me puedo quejar He llevado Me gustó la carrera Que he llevado Con las personas Que me ha tocado trabajar Por supuesto Tengo que trabajar Con personas buenas Con personas malas Vas conociendo Con quien sí Con quien no Yo fui manager De Elía Cruzet Durante seis años Bueno hasta ahora Que se enfermó Lamentablemente No continúa su carrera Pero bueno Trabajé con ella Seis años La verdad Que una experiencia Inolvidable Viajamos A todo el país Incluso hasta Uruguay Hemos viajado Eso se lo comenté Al cantante De La Pachanga Que fuimos dos veces A Uruguay Así que La verdad Que sí No muy feliz La verdad Estoy pasando Un buen momento Se está reactivando Todo otra vez El tema nuestro El tema artístico Esperemos que No se corte Con esta cuarta ola Que sigamos Así por favor Porque sería terrible Otra vez Todo para atrás Esperemos que no Pero bueno Ojalá Bueno Ricky Se nos cortó el tiempo Ya tengo uno De los otros Invitados acá abajo Se vienen Los Galos Los Galos Voy a subir Mirá Amigos míos también Los genios Espérate Lo voy a subir a Charlie No te vayas Así lo saludás Y después te bajo ¿Querés? Claro Se conecta a nosotros Esperá Pues yo tengo Uno de los invitados acá No lo voy a dejar No lo voy a dejar Ahí abajo Lo agregamos a la transmisión A ver si se ve Buenas noches Charlie Hola ¿Cómo estás Ale? ¿Qué tal Ricky? Buenas noches Un gusto en saludarlos Hola Charlie Bonano Tantos años Los Galos ¿Cuántos años Los Galos? Contale a la gente 40 años Nada Empezaste a ser 40 años Sí Ya estamos Mirá ¿Cuántos años Tenemos 40 años En la profesión? No No llegamos Yo no llego Sí Tienen disciplina No ¿Yo sabés cuántos años Hace que estoy en esto? Me retiré Tuve un interín Pero yo empecé A los 20 años Tengo Hoy tengo 52 años 52 años Exacto Bueno Soy el más jovencito Entonces yo Claro Sí Pero yo te he visto crecer Desde tu comienzo Hasta donde estás ahora Sí Le contaba Alejandra Cómo había arrancado Haciéndole una entrevista En sábados musicales A Tita Merelo No cualquiera O sea Esas son cosas que te pasan Es algo que viene arriba No llegás a un estudio Y te toca hacerle La entrevista a Tita Merelo No le pasa a cualquiera La verdad que Es un regalo de la vida Bueno yo lo Te cuento Te cuento Charly Lo dejé Para que te saludara Antes que Como te vi que estabas vos solo Y todavía no están Los demás chicos Digo Terminé la entrevista Con Ricky Ricky le digo